bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores la vaina se está por escender después que en el género había una unificación o una unión vemos aquí que moza la paraquema feo a lápiz consciente y lápiz le responde para atrás, ahí te traigo yo todos los detalles también, vengo a mostrarte Chimbala dice que Rochi está asustado todo te lo voy a detallar ahora mismo señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan, vámonos primero con esto miren que está pasando ahora ustedes saben que hay un papá del Ramón y Ativo que está grabando con mucho nuevo talento aparte de ya talentos que están establecidos con una colaboración que tiene con Braulio Fogón y con Yo Gatillo que está muy dura se le hace como una semana que se llama con los ojos chinos los ojos chiquiticos muy dura que está lápiz aparte está lanzando muchos ras de una secuencia de 90 ras que él anunció que no le va a bajar y así lo está haciendo lápiz está haciendo unos ras señores miren obra de arte lo que está haciendo el papá real a nivel de ras pero lamentablemente al público aquí no le gusta ese tipo de ras actualmente entonces la P1 100 ahora está tirando dembow vemos que también tiene un dembow recientemente con Easy Blas con Chamaquitos de Santiago que está durísimo que lo produjo Rebo que ahí sí de verdad se sintió el Saoco el Flow la vaina me gustó más a ese que el de Braulio con 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 lápiz por el Saoco la vuelta me entiendes los cortos reos opinión personal pero están duros los dos para que entiendan el punto lo que les ha dicho hay un papá del ras muy activo tirando todo tipo de música y colaborando con todo el que la tiene eso es un punto del otro punto tenemos a Mozart La Para el cual recientemente tiene un tema que está rodando muy bien en la calle que se llama Palo Kitty por un dembow o sea Mozart La Para está cambiando la secuencia y ahora tendemos o sea los dos están trabajando realmente no se pueden decir que no pero todos sabemos también la rivalidad que existe entre ellos y vemos que el que comenzó el chime ahora fue Mozart mayormente en las otras ocasiones era el papá del ras que siempre estaba con los fogueos constantes pero ahora vemos que fue Mozart La Para y miren el mensaje de Mozart La Para para la pre-consciente dice Mozart dice miren miren es por el mollo es por el signo de un lápiz lápiz puerco prieto como él le dice puerco puerco prieto como él le dice dice acá no joda mucho que estamos en Navidad como quien dice oye puerco lápiz tú eres un puerco no joda mucho que estamos en Navidad y cuando vienes a ver esta Navidad yo te debo a vine así fue que yo lo entendí porque vienen hasta el centro como virado como de muerte ustedes saben que en la Navidad se consumió mucho el cerdo principalmente acá en la República Dominicana entonces vemos que la reacción de la pre-consciente no se hizo esperar por eso que les dije que los tigres están activos con el fogueo vemos que la pre-consciente publicó otro corto de uno de los temas de la pre-consciencia que va a tirar brevemente que puede ir al internet para que lo veas no lo puedo poner aquí porque ustedes saben que después cuando esos temas salgan que ellos lo monetizan entonces le dan copyright a uno normal pero vemos que ahí ahí él aprovechó para responder a Monsalapar en el encabezado y la respuesta de Lapis fue la siguiente y se la avisa demasiado avanzado para esta época con el rompecuello Vice Breaker y dice no te ponga malo guancho y se ríe todos sabemos que Lapis bautizó a Mozart como lagarto guancho y sería como que dice no te ponga malo lagarto guancho y se ríe como que yo estoy a ti vamos a ver cuál será la reacción en el transcurso de la próxima zona de Monsalapara porque si Monsalapara comenzó el chisme significa que él va a regresar para atrás así que activa la campana de notificaciones que le estaré dando seguimiento a este nuevo lío ahora este fin de año que está por pasar entre Lapis Consciente y Monsalapara si se arma una guerra yo la pongo a ustedes porque los dos están puestos para romper la calle y así es que lo están haciendo y esa guerra si viene bien el contempo pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre este choque de Lapis y Monsalapara? déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios vamos ahora con lo otro con el otro choque ustedes vieron que yo le hablo a ustedes y le traje a colación el reto que le ha hecho Chimbala a Rochi y por casualidad de la vida parece que van a tirar el tema el mismo día para que ustedes vean como está la vuelta normal entonces Chimbala en las próximas horas estaré entrenando el tema con Braulio Fogón si no me equivoco en las próximas horas también estaré saliendo el tema de Apagando Vela de Rochi R.D. como psicólogo en libro que según tengo entendido yo creo que va más gente en ese tema yo creo que sal yo creo yo creo según estuve escuchando o no sé si fuese en el video pero puede hacer que haya sorpresa en Apagando Vela como un caliocho como una perversa se lo estoy diciendo ahora porque todo puede pasar realmente entonces como está en ese fogeo entre Chimbala y Rochi vemos que Chimbala no le baja el guante y vemos que Chimbala mandó el siguiente fue Tasi miren lo que dice Chimbala dice Chimbala el público una imagen nuevamente con Braulio Fogón sabe que viene con el tema y dice tan asustado y se ríe este viernes 5 hablamos te entendieron este viernes 5 hablamos es lo que se ha dicho ahí fue hey mira Rochi va acá hey atención Rochi tú estás asustado y este viernes 5 tú y yo hablamos porque Chimbala le dijo que aportaba 10 millones de pesos de que ese tema de Braulio con él le pasaba el rol de que iba se iba a pegar porque en otras ocasiones Chimbala ha tirado cómodo tema entonces Rochi le comentó de que Chimbala está a 0880 que siempre iba hablando y que la cosa no pasa pero Chimbala está muy seguro de lo que va a tirar tan seguro que aportó 10 millones de pesos y nuestro hermanito Rochi no respondió no no reaccionó a eso hay que ver qué pasa y vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas pero sí señores lo invito a que vayan al canal de Chimbala y se suscriban para que sea uno de los primeros en ver este tema y también el canal de Rochi porque va a salir por el canal de Rochi pagando vela para que sea uno de los primeros en disfrutar porque el género urbano hay un lado que está unificado pero hay otro lado que sigue en Chimbala pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre lo que dice Chimbala? que está asustado Rochi ¿quién o no tiene razón en lo que dice? segundo punto de vista y tu criterio porque Rochi no ha respondido el reto que dice Chimbala es 10 millones de pesos ¿cuál es tu opinión referente al tema? déjamelo saber lo mismo aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal del Coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado Gantel de mentira el control de Nueva York ahora mismo apóyalo bueno apoya Coyote 6-3 ¡Gantel de mentira!